Bueno, de hecho, aprovechando que este es el único... ...que puede ser... ...vale, así estarían todos menos el primero... ...ahí ya está... Oye, ¿a quién lo diría? ¿Quién lo diría, eh? Todo cosa de aspergo... ...el... ...aquí... ...cosas... Con Jack bajo tierra... ...fue fácil... Estoy tan capaz... ...eso recor Egipto... ... 상태 arasondado. Esto lo diría antes de que elista... ... quien coño es Jack? Yo musico lo hice antes de que este este... ... sculptor... ...v up, un proveniente, este lo hizo afirmando. Esto lo hizo suerte. ¡El guerra es muy fresca, siempre fresca! Todo lo hizo tan pronto. Lleguate mi casa. Adiós, perspectiva del sebagai más fácil y... No sé, pero por si acaso Pobre Jack No sé, pero por si acaso 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 Por si acaso No sé, pero por si acaso No sé, pero por si acaso No sé, pero por si acaso Puede ser No lo sé Es posible Cabe la posibilidad A una y fe Aquí hay algo Hay algo no, hay una pluma Si yo nunca me quejo Ya no Lo perdí todo Nunca me quejo Nos quejean Si, ya me voy Ah, vale Es que... Bueno A ver Si me dejo caer Si me dejo caer Aquí Perfecto No sé, pero por si acaso No sé Si me dejo caer No sé No sé No sé Si me dejo caer de aquí, de Florencia. Tengo dudas. Cuño, que fácil ha sido esta, ¿no? Sí. Sí, yo ya te lo he dicho, que va a empezar con cosillas así. Sí. 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 Y terminará haciendo más cosas. Sí. 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 Pero ha elegido Se le ha avisado Se le ha dicho las cosas bien Y ha elegido O sea, si más no podéis hacer Literalmente Creo que estarías mucho más guapo Con una soga al cuello La lengua afuera Los ojos antones Y el rostro amoratado ¡A detrás! ¡Hazle por la espalda! ¡Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Hágase su ensalada! ¡Yo he pasado! ¡Esto no es un campo de batalla por el amor de Dios! ¡Dado médico para toda la grey del Señor! ¡Ok! ¡Signio en mí ¡ee! ¡Ahí no! ¡Detente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. La señoría ha advertido que ciertos jóvenes han estado trepando por edificios de la ciudad como diversión. Aunque no es algo ilegal, recordad que esta actividad resultará divertida solo hasta que alguien se quiebre algún hueso. Vale. ¿Qué? Chan, chan, chan. Claro. ¿Qué coño? Ah, bueno, claro, Leonardo. Pero es normal. También tengo que decirlo. O sea... Es que tener ojo... No te acerques, asesino. ¡Dinero! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Aléjate, asqueroso! No quiero morir. Puedes llevarte la bolsa. ¡Pum, pum, 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 pum! No. Eeeeh, vale. Por aquí hay noob, no hay nada. Ahora, también te voy a decir, nos quejamos de ladrones, pero en verdad uno de los coleccionables es prácticamente robar dinero, porque estos tesoros son de alguien. Aquí por cojones vive alguien. O sea, hay algunos más cuestionables que dicen, bueno, vale, sí, esto está abandonado. Pero hay otros que no. Vale. ¡Te le veo! ¡Allí! ¡No seré parte de esto! 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 ¡Maldición! ¡Ajá! ¡¿Estás allí?! ¡Llevar! ¡Y aquí no ha pasado nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién te crees que eres? ¡Tu puta madre! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, no! ¡Pues si es por aquí! ¡Bueno! ¡Encontradla! Esto ha sido difícil, ¿eh? ¿Qué haces aquí arriba? ¡Allí! ¡Más rápido! ¡Allí! ¡Allí está! ¡Apulad! ¡Que te calles la puta boca, señor! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale! ¡Buenos, Estel! ¿Cómo va? Pues aquí coleccionando coleccionables coleccionosos de esos ¡Uy! ¡No puedo hacer eso! ¡Al menos no igual de bien! ¡Ay! Lo de ayer fue... fue otro mundo, ¿eh? Lo de ayer fue otro mundo, tío Ahora, ¿cómo se necesitaba una desconexión, eh? También te lo voy a decir Ver un evento ver algo O sea, hoy hoy empezó el directo, tío fresquísimo Me pica la nariz ¿Quién podría esconderse de un hombre tan hábil? Ahora haces que parezca fácil fresquísimo Tío, siempre que se ha puesto fresh en plan ¿Ah, sí? Me acuerdo de la canción de Fresh Q ¿Sabes? No me acuerdo No sé de GTA V de cuál pero Hostia, el momento Peaky Blinders me gustó mucho ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Boina! ¡Jajaja! ¡Coño! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¿Dónde está el...? ¿What? No sé quién pero alguien casi recibe un baneo sin querer ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?